15 Errores que acortan la vida de tu teléfono Hoy en día, uno apenas puede imaginar la vida sin un teléfono móvil. Y sucede con bastante frecuencia que nuestros dispositivos comienzan a fallar solo medio año después de que los compramos. Es frustrante, pero en la mayoría de los casos, nosotros mismos tenemos la culpa. Afrontémoslo, no siempre manejamos nuestros dispositivos correctamente. ¿Cuándo fue la última vez que leíste el manual? ¿Cómo se debe cargar la batería correctamente? ¿Qué debes saber sobre las fundas protectoras? ¿Por qué las baterías del teléfono se descargan tan rápido? Tenemos 15 consejos increíbles que harán que tu teléfono inteligente viva una vida más larga. 15 Recarga tu batería más a menudo ¿Sabes que no debes cargar la batería de tu celular hasta que la energía baje a cero? Bueno, eso no es verdad, al menos hoy. Las baterías modernas de iones de litio y polímero de litio no tienen efecto de memoria, por lo que puedes recargarla sin esperar. La razón de esto es que muchos fabricantes miden la vida útil de una batería por el número de ciclos completos de descarga y generalmente es alrededor de 400 a 600 ciclos. Por lo tanto, para aumentar la duración de la batería de tu gadget debes recargarla más a menudo. La mejor opción es hacerlo cada vez que el indicador de energía de la batería caiga al 10 o 20%. Esto aumentará la cantidad de ciclos de descarga hasta 1000 o 1100 ciclos. 14 No mantengas la batería cargando todo el tiempo ¿Sabes que las baterías sufren si dejas el cargador enchufado después de que la carga esté completa? Caíste en la trampa, no es verdad. Un controlador incorporado evita que la batería tome más corriente de la necesaria, por lo que no existe ningún riesgo de sobrecargar la batería y destruirla. Sin embargo, esto no significa que puedas mantener constantemente la carga de tu teléfono. También debes dejar que la batería funcione por sí misma. Es por eso que debes tratar de mantener la carga entre 40 y 80% para extender la vida útil de tu batería. 13 No compres cargadores baratos He aquí porque no es seguro comprar cargadores baratos. Puede ser de muy baja calidad y no tener controladores incorporados. Hubo situaciones en las que una persona estaba usando un cargador no nativo y causó un incendio en su casa. Y otra cosa terrible que puede suceder si usas cargadores y cables no originales es recibir una descarga eléctrica. Mira, no estamos tratando de promocionar nada, solo nos preocupamos por tu seguridad. Número 12 Ten cuidado con los cargadores ultra rápidos. Sí, a veces es necesario cargar tu teléfono muy rápidamente, pero te recomendamos que evites el uso de cargadores que afirman restablecer completamente la batería en menos de una hora. Al menos verifica si el fabricante de tu teléfono aprueba el uso del cargador que deseas comprar. Número 11 Retira la funda protectora Si tu teléfono inteligente tiene una funda protectora voluminosa, podría causar que el dispositivo y la batería se sobrecalienten durante una larga sesión de recarga. Verás, hay tantos casos diferentes en el mercado que los fabricantes de teléfonos no pueden tomar todas las precauciones. Por lo tanto, si usas una funda protectora no certificada, siempre debes quitarla cuando necesites cargar la batería. Número 10 Descarga la batería por completo de vez en cuando. Se recomienda descargar la batería de tu teléfono cada 3 meses al 0% y luego recargarlo inmediatamente al 100% para eliminar los extremos de carga y descarga completa. Número 9 Evita las altas temperaturas. Una temperatura alta es lo peor que se puede imaginar para las baterías de iones de litio. No soportan el sobrecalentamiento. Es por eso que nunca debes exponerlos a la luz solar directa ni hacer inventos cerca de fuentes de calor. Los celulares modernos tienen pantallas de muy alta calidad, pero incluso estos no soportan la luz directa del sol. Si expones la pantalla a ella, el color podría desaparecer. Y si alguna vez dejaste caer tu teléfono, es posible que sepas cuánto cuesta reemplazar una pantalla. A veces es más fácil comprar un teléfono nuevo. Número 8 Evita las bajas temperaturas. Te estarás preguntando, ¿nada de calor, nada de frío? ¿Cuándo se supone que debo usar mi teléfono? Bueno, no estamos diciendo que no puedas usar tu teléfono en climas fríos. Claro que puedes. Es solo que tu batería probablemente no vivirá tanto como podría. Por lo tanto, si es posible, lleva el teléfono en el bolsillo interior de tu abrigo o en un bolsillo exterior, pero dentro de una funda protectora. Las bajas temperaturas son dañinas para la batería porque necesita más energía para mantenerse lo suficientemente caliente para funcionar. Es por eso que puedes haber notado que las baterías se agotan mucho más rápido en climas fríos. Número 7 Evita fondos de pantalla brillantes y ajusta el brillo del dispositivo. Al verificar la hora, los mensajes de texto o llamadas perdidas, siempre miras la pantalla principal de tu teléfono. Un fondo brillante y colorido en la pantalla principal de tu teléfono realmente puede comerse la batería. Por lo tanto, es mejor utilizar blanco y negro de fondo. Esto ayudará a conservar la batería de tu teléfono inteligente. Además, ayudará a bajar el brillo de tu pantalla al menos en un 30 o 40%. Esta cantidad de luz es generalmente más que suficiente para ver toda la información sobre la pantalla. Por otra parte, ayudará a extender la vida de tu batería dramáticamente. Cuando estés afuera, no uses el nivel de brillo máximo tampoco. Es mejor usar la función de brillo automático para ver la pantalla del teléfono incluso bajo el sol. Además, se apagará después de 15 minutos. Número 6 Cuidado con las fluctuaciones de voltaje Al acercarse a una tormenta eléctrica, nunca cargues tu teléfono. En realidad, lo mismo ocurre con todos los electrodomésticos que tienes. No es un mito. Durante una tormenta eléctrica, los artefactos eléctricos pueden experimentar la furia de la naturaleza. Los filtros de red sirven para proteger tus dispositivos de la sobretensión, pero difícilmente soportarán los rayos. Su poder puede alcanzar miles de gigavoltios. Número 5 Limpia los puertos y la pantalla Debido a que la mayoría de los teléfonos celulares modernos tienen pantallas táctiles, las tocamos todo el tiempo. Es por eso que se ensucian bastante con el tiempo. Para limpiar la pantalla, usa limpiadores para electrodomésticos y, hagas lo que hagas, nunca uses líquidos limpiadores de ventanas. Contienen amoníaco, lo que puede dañar la pantalla irrevocablemente. Además, si llevas tu teléfono en el compartimiento principal de tu bolso, sus puertos pueden obstruirse con polvo y residuos pequeños que pueden causar problemas con la conexión. Esto es especialmente peligroso para el mini jack 3.5. La cuestión es que el puerto en sí es bastante extenso, de modo que si entra polvo y uno no se entera, la próxima vez que intentes enchufar tus auriculares, solo conseguirás que la mugre llegue aún más lejos. Para quitar los restos, apaga el teléfono y limpia cuidadosamente todos los puertos con un palillo de dientes. No olvides poner un trozo de tela suave sin pelusa en su extremo. Para evitar tales situaciones, elige un compartimiento en tu bolso exclusivamente para guardar tu teléfono en él. Número 4. Mantén el teléfono lejos del agua. Esto puede parecer obvio, pero aún muchos teléfonos siguen muriendo en el agua. Si cae tu teléfono celular en una piscina o fregadero, lo primero que debes hacer después de sacarlo es apagarlo y quitarle la batería. Si es posible, por supuesto. Retira la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria que tenga. Pon el equipo en un tazón de arroz y espera. El arroz absorberá el agua y si tienes suerte, tu teléfono sobrevivirá. También debes evitar llevar tu teléfono a lugares con mucha humedad, como saunas y baños de vapor, incluso si tu teléfono es resistente al agua. Número 3. Maneja tu teléfono con cuidado. No coloques tu celular en el tablero de tu coche mientras conduces. El movimiento constante y los golpes pueden causar mucho daño. No sucede rápidamente, pero todas las pequeñas cosas se suman con el tiempo. Además, trata de no llevar siempre el teléfono en las manos cuando hace mal tiempo o calor. Debido a las altas temperaturas, el teléfono inteligente se sobrecalentará. Además, la calidez de tus manos trae una posibilidad aún mayor del sobrecalentamiento de la batería del teléfono. Como resultado, se dañará. Número 2. Evita las actualizaciones de software. Las grandes compañías lanzan importantes actualizaciones de software una vez al año. No recomendamos actualizar tu teléfono dos años después de que se lanzó el modelo. Y no, no estamos usando sombreros de papel de aluminio en este momento. Créenos, el rendimiento empeorará. Y no es porque el fabricante sea tan codicioso y quiera hacerte comprar un nuevo modelo. Es solo que las tecnologías se desarrollan constantemente y el hardware permanece igual. Las actualizaciones de software buscan mejorar una funcionalidad que el teléfono podría simplemente no admitir. Es por eso que al menos debes leer las opiniones de los usuarios antes de presionar el botón de actualización. El problema de tales actualizaciones es que es muy difícil o imposible volver a la versión anterior del software. A menos que seas un tipo de persona misteriosa, robot hacker piensa detenidamente antes de actualizar. Número 1. Usa el almacenamiento en la nube. Incluso si tienes mucho espacio libre en tu disco duro, es mejor usar el almacenamiento de la nube de todos modos. De esta forma tu teléfono no se obstruirá con demasiados datos para que funcione mucho mejor. Y por supuesto, si algo le sucede a tu teléfono, los datos no se perderán. ¿Conoces algún otro consejo que no hayamos mencionado en el video? Si lo sabes, no dudes en compartirlo en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíalo a tus amigos. Y por supuesto, haz clic en el botón de suscripción para unirte a nosotros en el lado genial de la vida.